Loca, 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 y a su amiga le vas a la boca Loca, 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 le voy por una traca, la puse bien cachola La monté en la brilada, me cruzó la merca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe nada, cuéntame esa balanza, bundame esa ulamo I don't speak portugués, I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Tacata, 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 tacata Y sus todos ven, y sus todos ven Tacata, 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 tacata Diablo qué culo tú tienes cuando tú lo mueves yo hablo hasta ingles Tú puedes estar de lejos si a mí se me para lo meto de tres Lo meto de tres, si lo meto de tres Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies I don't speak portugues I can't speak ingles Dale mamá con tu taca taca Tisutu duple Tisutu duple Tumbe ella bondad No mueves el cucoo Dame cara sabe que las puedes Pa tus amigas tú tranquila Me traje a los plebes Quieren que se entere lo que haces conmigo Si nunca te has venido a mami te vienes conmigo Dale mamá con tu taca taca Y su tío dupe Y su tío dupe Tacata, en la discoteca Tacata, en la discoteca Hablando este verano soy un nuevo teca Dale mamá con tu tacata Yes, yes en inglés Disco tu dupe, disco tu dupe Tacata, 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 tacata Dele mamá con tu tacata Ver, va, regia